Francisco Paco Duraño, ¿qué tal Paco? Buen día. Hola, buen día Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ustedes se lo han ajustado bastante, digo, pero esto que ahora la gobernadora quiere hacer de subir, de hacer un nuevo revalúo inmobiliario, bueno, pega sobre como todas las familias, ¿no? Sí, primero digamos que esto no es exclusivamente el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es una excusa también que encuentra Macri para profundizar un ajuste que viene haciendo desde el principio. No es que venía todo bien y como dice Macri pasaron cosas y de repente vino el fondo y llegó el ajuste. El ajuste a los municipios, a los territorios, a las provincias, a la salud, a la educación, a la producción, a la industria, viene desde el primer momento. Esta es una mirada que tiene este gobierno. Si no, el año pasado, que no teníamos todavía la dependencia del FMI, ¿cómo se explica que el inmobiliario haya tenido un revalúo del 1000%? Porque nos olvidamos de esto. Este año aumenta un 38%, pero el año pasado hubo un revalúo que aumentó el valor de los inmuebles urbanos y rurales en la provincia de Buenos Aires, 10 veces, y sobre ese aumento del 1000% le hizo el aumento del impuesto. Es decir que el peso impositivo que viene echando la provincia sobre las espaldas de cada una de las familias de los municipios de la provincia de Buenos Aires no es nuevo por el FMI. Lo que están haciendo es quitarle los recursos del bolsillo a la gente, a los jubilados, a las familias, a los productores, a los municipios, quitándoles esos recursos y tirándoles sobre sus espaldas gastos que históricamente estaban en manos del Estado Federal. Para poner de rodillas y condicionar a la política para seguir aplastando el desarrollo de nuestro país, seguir bajando el consumo, enfriando la economía. Esto es lo que estamos viviendo en la Argentina del 2018. Ahora, ¿qué tal, Paco? David Cufré, buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo que dice la provincia es que, bueno, con este aumento del impuesto inmobiliario, las propiedades que tienen una evaluación fiscal de 2 millones y medio de pesos van a pagar 5 cuotas que en lugar de ser de 1.400 pesos como ahora, van a ser de 1.900 pesos, redondeando, o sea, 500 pesos más. Entonces le dicen, bueno, no es tanto. Ellos lo que argumentan es que, digamos, el aumento en porcentaje es fuerte, pero en el bolsillo es menos, digamos. De 1.400 a 1.500 es una propiedad que vale 2 millones y medio que la evaluación fiscal que no es mucho, ¿no? Pero te vuelvo a decir, en las viviendas de los municipios del interior ese valor es enorme. El valor fiscal de una vivienda que vos recién ponías como ejemplo de 2.500.000 pesos, el año pasado, a principio del año, antes del presupuesto y fiscal del año 2017, estaba evaluada en 250.000 pesos. O sea, en un año pasó de 250.000 a 2 millones y medio, y sobre ese aumento le pusieron un impuesto que ya de por sí también tenía un aumento. Y ahora, por si fuera poco, aumentan un 38% a las viviendas de las familias que viven en los territorios del interior, 2 millones y medio, 3 millones, 4 millones de valor de una casa para pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires, es altísimo. Uno podría entender que eso es una necesidad vinculada con la capacidad que tiene una familia por el valor de su vivienda. Pero eso, en tanto y en cuanto, uno pudiera percibir que la gestión en la provincia de Buenos Aires se está desplegando, que hay más acceso a la salud, que la educación está funcionando bien, que se están construyendo escuelas, que se están haciendo obras de infraestructura, que son las cloacas, el agua corriente, pavimento urbano, pero todo esto está ausente de la agenda de la provincia de Buenos Aires.